En el video de hoy vamos a aprender a simplificar una ecuación para que el circuito nos vea mucho más pequeño. Utilizaremos las propiedades de la algebra de Buhl y de Morgan. Vamos a ver cómo se hace. Como lo vimos en los videos pasados, respondiendo al requerimiento de nuestro cliente para efectuar un sistema de control para alarmas contra incendio, hallamos la ecuación de esta tabla de verdad. Luego aprendimos a utilizar el simulador y comprobamos que la ecuación nos cumple las condiciones dadas por el cliente, pero ocurre que no hemos dado respuesta a uno de los requerimientos, que es que el circuito debe estar optimizado con las compuertas lógicas. Este circuito está demasiado grande y lo que vamos a hacer es simplificarlo aplicando algebra de Buhl a la ecuación. Si nos damos cuenta, este circuito tiene 4 compuertas OR, 10 compuertas AND y 3 compuertas NOT, para un total de 17 compuertas. Debemos optimizarlo para pasar de 17 a 5, 4 o menos compuertas. Vamos a ver cómo se hace aplicando algebra de Buhl. Estas son las propiedades o las leyes de la algebra booleana. Vamos a tratar de entender algunas. Inicialmente tenemos la ley conmutativa, que dice que si tenemos X por Y es igual a multiplicar Y por X. Es la misma ley conmutativa que utilizamos en el bachillerato para nuestra algebra. Y lo mismo ocurre con la suma. Podemos invertirlas sin ningún problema. Lo mismo ocurre con la asociativa. Podemos agrupar la multiplicación de dos términos o la suma de dos de los términos, sin ningún inconveniente. La distributiva, en este caso multiplico lo que está por dentro del paréntesis, queda X por Y más X por Z. Y si nos vamos al revés, de aquí hacia allá, sería una factorización. El factor común de esta ecuación sería X de la suma de X más Z. Esta es propia de la algebra de Buhl. Tocamos aprendérnosla. La tautología, X por X es igual a X y X más X es igual a X. Esta es sólo para la algebra de Buhl. La absorción, X que multiplica a X más Y es igual a X o la suma de X y X por Y es igual a X. Todo esto lo podemos demostrar con interruptores, quizás en otro video lo hagamos. Recuerden que esta prima quiere decir también que es negado. Es lo mismo, así que X por X negado es igual a 0 y X más X negado es igual a 1. Esa es la complementación. Y vamos para la complementación doble. La negación de una negación. X negado, todo negado, es igual a X. Doble negación. Aquí tenemos otra ley pero que pertenece a Morgan, no son las mismas booleanas. Dice que si tenemos X por Y todo negado es igual a la negación de la suma de los dos términos. Ahora podemos hacer lo mismo con la suma. Si estoy sumando dos números y todo está negado, igual a multiplicar a cada uno de ellos negado. Operaciones con 0 y 1. Me dice que 0 por X da 0, 1 por X da X, la negación del 0 da 1, 1 más X da 1, 0 más X da X y la negación del 1 da 0. Vamos a ver cómo podemos aplicar esto para simplificar o optimizar la ecuación que me dio. Esta es la ecuación que queremos simplificar utilizando las leyes de la algebra booleana. Sin embargo no es fácil porque inicialmente uno la ve y no se le ocurre cómo puede aplicar cualquiera de estas. Hay que practicarlo mucho para poder determinar cómo se puede simplificar. Yo aquí logro ver que tengo C negado y C. Es decir que en algún momento puedo aplicar la complementación que dice que una variable sumada por esa misma variable negada me da 1. Para poderla extraer de ahí puedo ver aquí la propiedad distributiva y lo que puedo hallar es cuál de estas variables es común y poderlo factorizar. O sea, lo hago en este sentido. Para este caso el factor común es X de la suma de Y más Z. Vamos a aplicarlo con nuestra ecuación. Si yo tomo estos últimos dos términos y puedo hallar factor común, veo que el factor común es AB y aquí también está B. Entonces me queda AB factor de la suma de C negado más C. En estos otros dos términos puedo hacer algo parecido. El factor es AB negado, entonces lo escribo de estos dos términos. AB negado factor de C negado más C. Cierro paréntesis. Aquí está una suma y ya a este término no le puedo hacer nada, así que lo bajo igual. A negado por B por C. Ahora sí podemos aplicar la complementación. Una variable más esa misma variable negada es igual a 1. Aquí lo tenemos. C negado más C es igual a 1 y en este otro caso también. Es decir que aquí me va a dar más AB que multiplica 1 y acá también A por B negado por 1. Y esto que continúa sumando A negado por B por C. Recordemos que una multiplicación por 1 da el mismo término, así que esta multiplicación nos va a quedar igual al multiplicar por 1. Y nos queda A negado por B por C más A por B negado más A por B. Veamos que aquí podemos hacer lo mismo. Podemos sacar factor común A de la multiplicación de B negado por B para poderlo simplificar de la misma forma. Entonces queda A negado por B por C más A factor que multiplica a B negado más B. Esto ya sabemos que nos da 1, así que nuestra ecuación final nos queda Z igual a A negado por B por C más A. Vea todo lo que la simplificamos. Ahora lo que tenemos que hacer es este circuito que es mucho más sencillo y más optimizado que el que hicimos para esta ecuación. Veamos cuánto logramos simplificar este circuito. Vamos a hacerlo. Para dibujarlo colocamos nuestras tres entradas A, B y C. Aquí tenemos A, B y C. Vamos a utilizar compuertas de sólo dos entradas que son las que se consiguen de forma comercial. Inicialmente dice que debo multiplicar A por B. Recuerden para hacer A por B y luego por C, ¿qué compuerta utilizo? La compuerta que realiza la multiplicación, recuerden que son las AND. Estas son las compuertas que realizan la multiplicación. Y las OR son las compuertas que realizan la suma. AND para multiplicar, OR para sumar. Y la negación la hago con una NOTE que se puede representar con un círculo. Así que utilizo mi primera compuerta para multiplicar, que es una compuerta AND. A va a entrar negada, así que la traigo negada. B sí va directo. Así que en este punto llevamos la multiplicación de A negado por B. Luego nos falta multiplicar ese resultado por C. Así que utilizamos otra compuerta AND para hacer la multiplicación que nos falta. Viene C y en este punto ya tenemos A negado por B, que lo hicimos con esta compuerta. Y previamente negamos el A y ahora por C. Hasta ahora va esta parte de la ecuación. ¿Qué nos falta hacer? Esto que llevamos, sumarlo a A pero sin negar. Para sumar recuerden que utilizamos una compuerta OR. Así que colocamos nuestra compuerta OR, que nos va a realizar una suma de lo que llevamos, más otra salida de A. Ahí ya tendríamos la ecuación completa, que sería A negado por B por C, más A. Igual a nuestra salida Z o alarma. Veamos la reducción tan grande que se pudo hacer. En este caso a Soluva utilizamos una compuerta OR, dos NAND y una negadora. Es decir, en total, una, dos, tres, cuatro compuertas. Y en el circuito que habíamos hecho anteriormente, tiene 17 compuertas. Vean la optimización que estamos haciendo del circuito. Entre menos conexiones hay menos errores. Y la optimización de recursos y dinero que estamos haciendo. Esto ya es ingeniería electrónica. Sin embargo, como nos podemos dar cuenta, aplicar el álgebra de BOOL no es tan sencillo, no es fácil. Tranquilo si se le dificulta el comienzo. Ya que realizar estas operaciones algebraicas a veces cuesta trabajo. Pero hay un método mucho mejor que este. Incluso nos pueden dar menos compuertas. De pronto podemos quitarle una o dos compuertas. Lo vamos a ver en el próximo video, utilizando mapas de Carnot. No vamos a tener que aprender las leyes booleanas ni de Morgan. Solo vamos a utilizar la facilidad que tiene el cerebro humano para encontrar patrones. Lo veremos en el próximo video. Recuerden apoyar los videos del profe García. Si les interesa que veamos cómo simplificar más este circuito. Si están aprendiendo con mis videos, compártanlos. Síganme en las redes sociales y nos vemos el próximo miércoles. Para los más curiosos les queda de tarea, sin embargo lo vamos a hacer en el siguiente video. Que comprueben que este circuito también funciona. Hace lo mismo que este grande, que tiene 17 compuertas. Este de solo 4, cumple con la tabla de verdad que hicimos inicialmente en un video anterior. Para poder lograr controlar nuestro sistema contra incendios. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.